Ya es miércoles, mitad de semana, listos para platicar toda la acción del apasionante mundo del deporte. Selección mexicana de fútbol, ya algunos elementos se están concentrando de cara a lo que viene, partidos amistosos y la Copa América. Vamos a platicar de la final del fútbol mexicano, América contra Cruz Azul. Y mucho más, Netillo, aunque no te guste, no están las chivas, pero Estela América, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Pero está mi máquina de Anselmi, a la cual ya me subo, vamos con el Cruz Azul. No, una final que me parece va a estar muy pareja, más adelante estaremos tocando el tema. El tema de selección es muy interesante porque he escuchado a nivel nacional la crítica en general de este cambio generacional. Que muchos esperaba que este cambio general se pudiera hacer, pero el impacto que ha generado en este momento, pues sí ha sido importante porque hay ciertos jugadores que me parece todavía tenían algo que entregar. Hay un tema en lo particular y me gustaría arrancar con eso, Netillo, el tema de la selección mexicana de fútbol. ¿Cuál es ese tema? Cambio generacional. Se quedan fuera elementos de la talla del Chucky Lozano, elementos de la talla de Guillermo Ochoa, por ejemplo, y el que más llamó la atención, el tema de Henry Martin, que no fue contemplado para este evento, que es una vitrina muy importante, como lo es la Copa América. Ya hemos hablado en su momento y ya lo comentábamos, Ernesto, el tema de los que no están. ¿Qué te parece si hablamos de los que están? Y hay uno en particular de los jóvenes que se ha tocado el tema y para muchos lo manejan como una joyita ya, el tema de Andrés Montaño, el joven de 22 años, de Baja California, del Mazatlán FC, por cierto, y que entre otras cosas se dice ya el Mazatlán rechazó alrededor de 2.5 millones de dólares en su momento que ofrecía Pumas por Montaño y se dice que ya Cruz Azul, que la América y que incluso Chivas están levantando la mano por este joven. Ernesto, ¿buscará vitrina a Andrés Montaño en esta Copa América? Imagínate que tenga una buena actuación en la Copa América y que de ahí le valga salir a un equipo grande. Es que lo primero que tiene que hacer Andrés Montaño es asegurar su lugar en la Copa América, que me parece que es la parte más importante, es la concentración más importante en este punto, porque Andrés Montaño ya tiene semanas trabajando al quedar eliminado el Mazatlán, tiene la oportunidad de estar trabajando junto a Arsiga, es otro joven del Mazatlán, que también se están preparando con selección mexicana. Estuvieron trabajando con la Sub-23 mientras llegaban los demás seleccionados, solamente quedan pendientes los que están en la selección, los que están en la final de elementos de Cruz Azul, elementos del conjunto de la América y los que me parece merecidamente tendrán unas semanas de vacaciones antes de concentrarse, los de Guadalajara y de otros equipos como Monterrey, que quedaron fuera apenas en semifinales. Andrés Montaño tiene que trabajar para ganarse un lugar. ¿Contra quién compite? Contra Charlie Rodríguez, está en la final Charlie Rodríguez. Por ahí podemos encontrar otros elementos como el mismo Eric Sánchez, que también está en la selección y que me parece que contra esos dos va a ser muy complicado para que Andrés Montaño pueda encontrar un lugar como titular en el once ideal de Jaime, el Jimmy Lozano. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda lograrse un lugar, porque va a tener que trabajar para ser de esos últimos 23 para cerrar filas y empezar con el proceso de preparación rumbo a la Copa América. Ahora, que no sea esto por parte del Jimmy Lozano una doble cara, ¿no? Llevas jóvenes, hay que meterlos, entonces hay que verlos. Si no, ¿cuál cambio generacional? Hablabas de Carlito Rodríguez, un gran jugador, el de Cruz Azul, Eric Sánchez, el de Pachuca, gran jugador que va un poquito más cargado a izquierda, ¿no? El tema de Andrés Montaño, el joven que platicábamos y que comentábamos, pero bueno, ojalá que él reciba la oportunidad, al igual que otros jóvenes que hay en el fútbol mexicano. A mí el que me gusta mucho es el de Monterrey, este joven espigado, mediocampista también, Jordi Cortizo, que lo hace muy bien con Monterrey, lo bien en cuartos de final ante Tigres, lo bien semifinales ante Cruz Azul, tiene gambeta, tiene fútbol, tiene cosas muy interesantes que hacer, entonces hay que jugar. El caso de Guillermo Martínez, claro que lo conozco, lo hemos visto, pero ahí sí es donde me brinca un poquito la situación de algunos jóvenes que sí y otros jóvenes que para mí van a quedar en la incógnita. Sí, necesitan ese respaldo, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de selección mexicana, el respaldo de un hombre de experiencia detrás, eso es lo que me parece que les va a hacer falta en cada columna, portería, defensa, mediocampo y delantero. Antes de ir a la pausa, nada más rapidito, los amistosos son Bolivia, Uruguay y Brasil, si no me equivoco. Y ya en la Copa América tenemos a Venezuela, tenemos Ecuador y si no me equivoco se abre ante Jamaica, son los tres rivales del equipo mexicano en la Copa América.